Música Buenas tardes, soy Omar Jamalda, ¿tengo alguna llamada por aquí o no tengo nada? Oh, ¿quién me está hablando? ¿Quién llama? Hola, 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 si, ¿quién es ahí? ¿Qué me habla? ¿Cómo es tu nombre? Michael, pero se escribe Mitchell, Mitchell, ¿y cómo quieres que te diga Mitchell? Sí, como gustes, como gustes, está todo bien, está todo bien, dime, Mitchell, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Tres, tres, del cuatro, del cuatro, ochenta y cuatro, tres del cuatro del ochenta y cuatro, muy bien, ¿y por qué llamas Mitchell, Michael, Mitchell? Yo quiero saber, en realidad, yo tengo una sospecha leve, ¿viste? De que cuando me voy a laburar, aquella, ¿viste? La patrona, me parece que se está portando medio mal Que se está portando mal, ¿que te engaña? Yo no sé si decirle me engaña, pero capaz que un desliz Un desliz, un desliz, ahí está, bueno, elige uno, dos, tres, cuatro, cinco El uno y el tres El uno y el tres, buena elección, es el trece El trece, fíjate a ver si te crece ¿Te crece? Y bueno, eso es uno de los problemas Claro, ese es uno del tema, ¿viste? Yo últimamente estoy laburando mucho y no estoy pudiendo rendir lo que rendiría Ahí está, ella ya no te excita, según las cartas Oh, querés sacar el palo ¿A ti te gusta mucho el basto, Mitchell? Sí, sí Y estás muy tranquilo Tú te dedicas mucho a imprevistos Tienes muchas cosas imprevistas, te gusta mucho el dinero ¿Estás saliendo algún hombre mayor tú, Mitchell? ¿En qué laburas? Hay otra llamada, ¿te me hagan las llamadas? ¿Quién habla? ¿No me hagan la manteca? Hola ¿Hay manteca? Hola ¿Qué haces, manteca? ¿Estás llamando acá? Sí, quería doblete Sí, y que, Mitchell, ¿estás ahí también? ¿Michel? Michael y manteca, los dos juntos, ¿están saliendo entre ustedes dos? No, no, no Sí, manteca, hola Ay, mirá, salió la carta de la manteca, el culo sucio Y estás con Michol Hola, Michael Vos en realidad no es que tu patrona está teniendo deslice Sos tú que estás saliendo con la manteca, dicen las cartas Sí, 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 es verdad No, no, no Sí, 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 sí Se están ligando las cartas Las trompas Las trompas también ¿Qué tenés que para decir, manteca? ¿Qué número querés que tiremos a ver si vienen los santos? Esperá Santa patrona, Santa patrona Dime si Muchol está saliendo con la manteca ¡Oh! Está saliendo con la manteca Hola, Michol, ¿qué tenés para decir? Yo digo que no Pero y... Pues que los santos los confirman Que me cago en la leche que te ha amamantado, Michol ¿Manteca? Sí ¿Qué decís de él? No sé, creo que él fue que me pegó las ladillas Que te pegó las ladillas Y vos, Michelle, Michol, ¿qué decís? Que esa me pegó las ladillas Que increíble las cosas Tú no dejes de seguirnos en Facebook No dejes de seguirnos en el canal de Dulce Poli Porque amarga, amarga Tu tarotista preferida Arma todas estas cosas para que tú Sepas tu futuro Michol, manteca Vuelveme a llamar porque se mezclaron los cables No sé qué hacer ahora En fin Te dejo la... Ahí está, la bola corre Adiós, hasta luego Saludos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!